Hola, soy Baringuillon, de Curiosa Biología. ¿Son buenas las vacunas? Sí. Si os ha gustado, le dais a like. Si os gusta mucho, os suscribís. Hasta la próxima. Bueno, este vídeo ha sido sencillo, ha sido rápido, corto, fácil de hacer, de manera... ¿Seguís ahí? ¡Ah! ¿Queréis que me explaye un poco más? De acuerdo. La vacunación es probablemente el avance médico que más vidas ha salvado en la historia. Siempre se dice que más vale prevenir que curar. Es un sistema preventivo de enfermedades infecciosas que no solo es eficaz para cada enfermedad particular, y con unos riesgos muy calculados y mínimos, sino que además, como dato, son el único avance médico de la historia que ha conseguido erradicar completamente ciertas enfermedades, como es el caso, por ejemplo, de la viruela. ¡Ya! ¡Pero es que las vacunas producen autismo! ¡Y eso es muy grave! Pues la afirmación es sencillamente falsa. Todo procede de un artículo científico que se demostró erróneo y ha sido desmentido no por poca cantidad de estudios científicos posteriores. Rotundamente no. Las vacunas no producen autismo. Podéis encontrar artículos científicos al respecto en la descripción. Pero lo que tú no sabes es que muchas vacunas llevan unas dosis tan altas de mercurio que... ¿Qué pasa con eso? Es cierto que algunas vacunas tienen unas pequeñas cantidades de metilmercurio y etilmercurio, que no mercurio metálico. Se emplea como conservante del fármaco, pero... Como dato meramente informativo, la leche materna tiene mucha más cantidad de derivados del mercurio que cualquier vacuna. Y no creo que nadie esté en contra de amamantar a su hijo, ¿verdad? Sí, sí, ya. Pero, por ejemplo, la vacuna de la dipteria tiene una enorme cantidad de efectos secundarios que nadie te cuenta. ¿Cómo? Y que además... ¿Cómo que nadie te los dice? Por supuesto, nadie niega que las vacunas tengan efectos secundarios. Y esos efectos secundarios de las vacunas, al igual que en cualquier otro caso de fármaco, están disponibles, por ley, para cualquiera que quiera leerlos. En la descripción encontraréis un enlace al respecto, pero ya que los pedís, os los daré. La vacuna DTAP en niños, que es la que inmuniza contra la dipteria, el tétanos y la tosferina, puede producir fiebre baja. Enrojecimiento, inflamación, dolor o sensibilidad en la zona de la inoculación, una vez en cada cuatro casos. Cansancio o pérdida de apetito en uno de cada diez inoculados. Inflamación de la extremidad durante menos de una semana en uno de cada treinta casos, y normalmente no en el primero ni en la segunda inoculación, sino en las posteriores repeticiones. Vómitos en uno de cada cincuenta. Llanto ininterrumpido de más de tres horas del niño en uno de cada mil. Convulsiones en uno de cada catorce mil. Una fiebre alta en uno de cada dieciséis mil. Y reacción alérgica en menos de un caso por millón. Se han informado de otros problemas graves sucedidos tras la aplicación de la vacuna, pero con los que no se ha encontrado una relación causal real. Es decir, que no existe una evidencia clara de que la vacuna sea la causa de esos efectos. Es decir, que una correlación no implica una causalidad. Por supuesto, es deber del médico informar de esos efectos secundarios, y si el médico no lo ha hecho, muy mal por su parte. Pero los efectos secundarios no son secretos de ningún modo. Están muy estudiados y están muy claros en todas las vacunas que salen al mercado. Pues yo prefiero que mi hijo nunca se vacune antes de sufrir todos esos efectos secundarios de los que hablas. Eso es una percepción de riesgo subjetiva y muy, muy sesgada. Es como aquel que prefiere ir en coche antes que ir en tren porque cree que el coche es más seguro. Y además desactiva el airbag porque una vez escuchó que a una vez, a un tío de no sé dónde, le pasó que se asfixió con el airbag tras sufrir un accidente. Los beneficios de la vacuna son abrumadores, abismales en comparación con los riesgos que puedan suponer. La dipteria puede provocar problemas respiratorios, parálisis, insuficiencia cardíaca e incluso la muerte. La tosferina produce neumonías, convulsiones, daño cerebral y también la muerte. El tétanos, por su parte, mata a dos personas de cada diez que la padecen. Pues yo no he vacunado a ninguno de mis hijos y a ninguno le ha pasado nunca nada, ¿eh? Eso se debe al efecto de la inmunidad de grupo. Para cada enfermedad particular, este aspecto es diferente, pero de forma resumida, cuanta más gente hay vacunada en una población, más difícil es que la enfermedad entre y contagie a las personas que no están vacunados. Invirtiendo la ecuación nos encontramos con el hecho de que cuantas menos personas se inmunizan para una determinada enfermedad, más probabilidades hay de que esa enfermedad entre y contagie a las personas que no se han vacunado. Hay personas que por distintos motivos no pueden vacunarse. Puede ser por edad, por tener algún problema en el sistema inmunitario o por tener alergia o hipersisibilidad a alguno de los componentes de determinadas vacunas. Esas personas que no pueden recibir una vacuna dependen de la inmunidad del grupo para no enfermar. Es por eso que el rechazo de la vacunación por parte de una persona que sí que podría vacunarse es calificable no sólo como un riesgo considerable para su propia persona, sino como una actuación egoísta que puede provocar problemas de salud pública. Por supuesto hay vacunas que son más necesarias y otras que lo son menos o que son más específicas para determinados grupos de riesgo, como es el caso de la vacuna de la gripe. Sin embargo, los riesgos y los beneficios de la vacunación están muy bien calculados. Negarse a uno mismo las vacunas del calendario vacunal es irresponsable y arriesgado. Y negárselas a otra persona, como a tu hijo, es una vulneración de los derechos de esa persona a estar protegido de cara a las enfermedades. Pero además, en cualquiera de los dos casos, es un atentado contra la salud pública y una gravísima falta de respeto hacia aquellas personas que de verdad no pueden vacunarse. Y luego pasan las cosas que pasan. Como por ejemplo que aparezca un enfermo de difteria después de casi 30 años sin casos en España. Y nos llevamos las manos a la cabeza y nos lamentamos. Yo desde aquí mando mi apoyo al equipo médico que está tratando al niño y también, tanto si son o no merecedores de él, a sus padres y el resto de la familia que sin duda alguna están sufriendo. Desde aquí mando mis mejores deseos y espero que todo esto no quede más que en una anécdota que sirva para recordar lo importante que es vacunar a nuestros hijos. Estoy convencido de que la pesadilla que están pasando los padres será suficiente para que ellos ya lo hayan aceptado. Lo que me parece lamentable es que aún habiendo ocurrido lo que ha sucedido, haya voces discrepantes por ahí que sigan diciendo ese tipo de barbaridades y que los medios de comunicación les den bombo. Pero ya sabemos cómo son estas cosas. En la descripción he añadido algunos enlaces de interés que podéis consultar. Muchos de ellos son estudios científicos rigurosos que sin duda alguna podéis leer e informaros más profundamente acerca de lo que estamos comentando. Si os ha gustado, ahora sí, le dais a like. Y si os ha gustado mucho, os suscribís. Hasta la próxima.